Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Spy por Family Si queréis saber todo acerca de este de verdad que estéis muy atentos a este vídeo porque desde luego que tenía muchísimas ganas ya de grabarlo desde hace bastante tiempo ¿Y qué ocurre? Resulta que yo este lo conocí hace ya un tiempo pero que nunca terminé pues de mostrarle tanta atención como debía de hacerlo Todo esto ocurrió hace un tiempo cuando empezaban a patrocinar sobre todos sus mangas empezaba a salirme en muchos lugares respecto a anime pues más acerca de ellos hasta que finalmente dije Victoruz, algo está pasando con este manga y vamos a ponerle más atención Justamente después de todo esto terminó confirmándose esta pues en España y obviamente fue cuando de verdad dije wow, esto está pegando muy fuerte voy a de verdad indagar más en este tema y desde luego que lo hice y obviamente solo estaba encontrando la punta de un iceberg ¿Qué ocurre? Pues resulta chicos de que este nuevo manga está siendo de verdad reconocido mundialmente para lo nuevo que es y desde luego que yo nunca había visto algo tan grande que creciera en tan poco tiempo y con tan poca cantidad De verdad chicos que estáis muy atentos a este vídeo si queréis saberlo todo acerca de Spy por Family por lo cual de verdad que yo he alucinado muchísimo con toda la información que hay en tan poco tiempo Como primero estaré diciendo Victoruz, tengo serias dudas porque no sé del todo acerca de qué me estás hablando o por lo menos de cuántos mangas tiene de qué trata y más cosas relacionadas con este por lo cual muy atentos por lo que os voy a comentar Como primero seguramente estaré diciendo seguro que Spy Family es tan famoso y reconocido mundialmente porque se está estrenando el manga en muchas partes del mundo Pero justamente la verdad es que no es el típico que ya tiene yo que sé 10 volúmenes o sea 25 tomos No, ni está a punto ni de finalizar ni nada Sino lleva exactamente más o menos un año y medio en emisión por parte de los tomos del manga y actualmente solo cuenta con 5 tomos Es decir, nos han sacado 5 tomos en un año y medio De normal tú en un año y medio a lo mejor lo que suele sacar yo que sé son 3 o incluso 2 tomos Hay gente que saca a lo mejor 2 tomos al año Pero este justamente ha sacado por así decirlo en un año y muy poco tiempo pues 5 tomos por lo cual está metiendo grandes velocidades ¿Qué ocurre? En efecto, este como bien confirman ha sido un puro éxito en Japón Seguramente estaré diciendo Víctor Uts pues para que sea tan buena la historia me pregunto de qué tratará porque Jope es mundialmente conocida has reventado en Japón en un año y medio y ya tiene 5 tomos desde luego que la historia tiene que ser impresionante Pues si soy sincero yo cuando la leí me flipó muchísimo y la verdad es que me parecía bastante original y muy misteriosa por lo cual chicos he estado muy atentos a lo que va a tratar porque desde verdad que a mí por lo menos me pues intrigó bastante y este básicamente de lo que trata es acerca del mejor espía asignado debe de infiltrarse en una misión que es prácticamente la más importante de su carrera y debe de formar una familia en la cual adopta a una niña llamada Anya la cual tiene el ton de poder leer los pensamientos de la gente que le rodea junto con Jor que es una conocida asesina que ésta ejercerá el poder por así decirlo de ser la mujer del protagonista y a partir de aquí vivirán juntos en secreto como una familia falsa pero realista a la vez para cumplir la misión lo antes posible y de verdad chicos que a mí sinceramente me llamó con esta descripción muchísimo la atención porque es una familia la cual pues está formada por gente verdaderamente de muy de élite y que sinceramente tienen que cumplir todo su mismo papel para acabar con esta misión lo antes posible desde luego que aquí puede haber pues escenas bastante tanto graciosas como sinceramente profundas y muy por así decirlo conjuntas esto es sobre todo lo que más me llama la atención por el momento no he leído el manga pero por favor me encantaría mucho que hubiese por así decirlo como un poco de comedia seinen entre por ejemplo los protagonistas que ven este papel el papel del hombre y de la mujer como el típica familia que montan y desde luego pues terminan haciendo yo que es algo relacionado como bien conocido la película del señor y señora Smith me encantaría muchísimo algo así relacionado porque de verdad que quedaría muy bien también con esta trama como por así decirlo comedia más pues seria diría yo por lo cual sinceramente también obviamente debido a su triunfo no era de esperar que fuesen hacerle una entrevista a este mangaka el cual pues ha respondido a bastantes preguntas relacionadas obviamente con el manga que sinceramente son más tirando hasta este que cuando te lo leas perfectamente te pueden llamar la atención pero lo que más me gustó a mí de todos fue la pregunta de ¿cuánto va a durar? ¿va a ser larga? ¿va a ser corta? ¿sabes más o menos cuántos tomos de mangas tienes pensado crear? a lo que él obviamente contestó que por el momento no tenía idea de más o menos cuándo tendría pensado o finalizarlo ni cuántos tomos iría a llevar pero lo que sí sabe es que será verdaderamente muy larga eso me gustó muchísimo porque como bien sabéis chicos de normal los mangas suelen tener a lo mejor yo que sé 14, 20 tomos pero hasta ahí suelen llegar pero luego hay otros de los cuales pues son verdaderamente largos y por lo visto este va a ser uno de ellos por lo cual sinceramente en vuestros países ya se está estrenando pues por parte de vuestras editoriales el Speedport Family recomiendo mucho empezar a leerlo porque seguramente estaremos leyendo uno de los mejores mangas que vayamos a poder tener en la actualidad y por fin uno de los nuevos los cuales pueden destacar como hacían antiguamente muchos otros de estos por lo cual sinceramente yo los seguiré todavía no me he comprado ninguno pero seguramente pronto me compre el tomo 1 y 2 una vez me los lea y todo eso seguramente suba una descripción para así llevarlo en emisión en el canal me haría bastante ilusión porque desde luego que por fin una que me llama la atención pues la verdad es que encima si va a ser larga y está triunfando tanto pues la verdad tengo que decir de que me gustaría mucho seguirla por ello chicos tengo que deciros también de que estaré haciendo más o menos un tipo de para así decirlo reseñas e iré subiendo conforme vayan pasando capítulos y obviamente pues os lo mostraré tanto a vosotros seguramente este dentro de poco tiempo vaya a confirmar un anime porque ya tiene básicamente 5 tomos y perfectamente él sabe que si quiere puede tener un anime porque se ha llegado a tantísimo triunfo en cualquier momento no os lo pueden confirmar o a lo mejor ya está confirmada y yo no me he enterado quien sabe pero bueno si queréis saber más información de esto obviamente tenéis que estar mucho más atento al canal porque lo más probable es que dentro de poco vayan a dar más información acerca de este obviamente ahora mismo el manga que estará más centrado en su historia la cual pues también tiene unas páginas muy chulas de verdad de manga me gusta muchísimo como está dibujado y la buena pinta que tiene el manga a la hora de estar ilustrado por ello sinceramente si no me equivoco él es tanto ilustrador como prácticamente escritor por lo cual el 100% lo está destinado a él y que vaya tan rápido desde luego que me sorprende muchísimo también le preguntaron acerca de cómo te estaba cómo te estaba a ti más o menos afectando todo lo que estaba ocurriendo ahora mismo en el sector pues obviamente de trabajo pero él claramente dijo yo como trabajo principalmente pues por así decirlo tecnológicamente no me afectó casi prácticamente nada pude conseguir hacer mi trabajo obviamente desde casa que mucha gente que no son seguidoras del manga y de verdad le interesaría seguir una porque yo sinceramente intento siempre decir que quiero seguir una o dos mangas en emisión como por ejemplo tenía hasta el momento Wonder Rabbit Guild y también que estaba siguiendo otra la cual pues no estaba en emisión que era High School de XD que me gustaba comprar los mangas pero actualmente ya me ha acabado tanto como High School de XD como por ejemplo Wonder Rabbit Guild por lo cual estaba buscando dos nuevas la cual será las quintillizas es decir Gotobu no Anayome y por otra parte Spie por Family por lo cual yo ya estoy súper feliz porque podré hacer mi nueva colección de estos dos nuevos así que bueno chicos yo me despido aquí como bien he dicho antes espero que os guste pues mucho esto y madre mía ya que estamos con el antivirus otra vez que pesadez así que yo me despido aquí muchas gracias por haber visto este vídeo y recordad que si queréis saber más cosas acerca de SpieFamily o cualquier otra cosa este es vuestro canal ideal porque subimos vídeo todos los días un saludo y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!